Tenemos ahorita una planta que llegó, una industria que se llama Remy, que es parte de Brick Pars Industrias, que es parte de nosotros también, que por el momento está trabajando en el Parque Industrial Oradel. Tenemos dos prospectos muy buenos que vienen, seguimos platicando con ellos y afortunadamente hemos tenido respuestas muy favorables de acuerdo al cambio común que han recibido y a la atención que han tenido por parte del sindicato. Logística normal de venir a ver el área, el lugar, parte donde se instalarían y todo ese tipo de cosas, que sí tenemos espacios donde puedan instalarse. Es parte de la logística que ellos manejan y parte que en un momento dado puedan ellos decir definitivamente que sí para poder instalarse aquí. Es muy poco, todavía estamos, como lo dicen, en pañales, pero tenemos la oportunidad, ojalá y se logre capitalizar estas pláticas y poder lograr el objetivo, que es el de atraer más inversión a Nuevo Laredo.